Hemos aprobado en la Cámara de Diputados y como último trámite, vale decir que quedó en condiciones de ser promulgado como la Ley de República, el proyecto de ley que establece el cuidado compartido de los niños y las niñas entre las madres y los padres. Como sabemos, hasta ahora la ley entregaba sólo a la mujer la tuición y el cuidado de sus hijos. Hoy día hay un cambio muy grande en la legislación y sobre todo en el Código Civil de Andrés Bello, que es de mucho tiempo atrás y que por cierto que no recoge las nuevas realidades que está viviendo nuestro país y el mundo entero en materia de familia. El propósito principal es reguardar el interior superior de los niños y las niñas. Es por eso que cuando hay acuerdo entre los padres no hay problema y ellos establecerán quién queda al cuidado de los niños, qué deberes, qué derechos comparten, pero el problema empieza cuando no hay acuerdo. Y es por eso que hoy día hemos dicho que cuando no hay acuerdo y se estableció la ley, será el juez quien dirime esta situación.